La familia de Francisco tiene razones para sentirse aliviada. Su casa fue una de las pocas que se mantuvo en pie tras las inundaciones que azotaron la comunidad Morrotos Praceres, en Río de Janeiro. Según nos explica el propietario, fue su padre quien construyó el muro que le salvó. Esta contención aquí, de forma que nos ficásemos protegidos. Las gerações que vieram a suceder, ficásemos protegidos de qualquer coisa que pudesse vir a cair lá de cima. En abril de 2010, 34 personas murieron y decenas de casas quedaron destruidas después de que fuertes lluvias azotaran la ciudad de Río. Los desastres naturales se han convertido en una de las preocupaciones más constantes para los habitantes de las zonas más desprotegidas por los desastres naturales. Pero la suerte de esta familia no es la misma que la de otros habitantes de la comunidad. Sisiña está sentada donde antes de la tragedia tenía su negocio familiar, perdió a su familia y logró sobrevivir gracias a los lazos que mantiene con la comunidad. Con el apoyo del Banco Mundial, el Instituto Estadual de Ambiente adquirirá unos satélites que perfeccionarán el sistema de alarma para evitar que desastres como el de la comunidad Morro dos Praceres se repitan. En su centro de investigaciones se clasifican los datos según el nivel de riesgo y se envían por SMS a las autoridades de los diferentes estados que a su vez los comunican a las poblaciones en áreas de riesgo. Una de las zonas en las que ya se instalaron los radares es Nova Friburgo, donde los trabajos de reconstrucción todavía continúan casi un año después de las inundaciones que mataron a más de 400 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. El proyecto, que también funciona en Baixada Fluminense o Serrana, contempla el control de las aguas de los ríos y la vigilancia de zonas forestales y dedicará, parte de sus esfuerzos, a crear protocolos de actuación para enfrentar desastres en las zonas de riesgo. El objetivo, que los habitantes de las zonas vulnerables de Brasil puedan vivir de forma más segura en la tierra que les ha visto crecer. Porque él ya era bonito, aquí siempre fue bueno de vivir, nunca hubo nada de más sin bandidaje, ni nada. Espero que él reconstrua todo y quiera más bonito que era, porque él ya era maneiro el barrio, bonito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!